Hola, bienvenidos a este video, en esta ocasión les traigo mi trayectoria de como vencí el torneo de mazmorras Y bueno, para empezar este torneo fue hecho, patrocinado y organizado por el señor Vizcoman Fue un torneo muy entretenido y la verdad fue muy genial De hecho, así se les voy a decir, para mi sorpresa, gané, no esperaba ganar De hecho, cuando vi a los rivales, vi que entre Kep y Bram Bram iba a ser, pues, una muy buena pelea, que tal vez muchos esperaban Y bueno, afortunadamente, cuando vi eso, yo me encontraba en la otra llave Y bueno, en esa llave era el Vizcoman, después me enfrentaba a Cez o a Liz Y luego ya me tenía que enfrentar, pues, a los que consideraba yo que podían pasar, que era Kep o Bram Bram Bueno, saben que por cuestiones de tiempo, Bram Bram prácticamente ganó todos sus... Sus, pues así, todas sus... Sus finales, semifinales, como... Sin participar, los dos encuentros sin participar Porque sus rivales nunca llegaron a la hora acordada Casualmente fue el único que llegó a la hora acordada y, pues, logré ganar en la final Y bien, esas fueron las... las batallas que a mí más me gustaron Y que más me agradaron o que más sentí tensión De hecho, esta pelea contra este... este mapache, o sea, este mapache me acorraló Literalmente me acorraló, sentí... sentí miedo Terror, no saben, desesperación al mismo tiempo, estaba como... ¿Es en serio? ¿Cómo un mapache me puede... me puede acorralar? Sí, tiene 18.000 de potencia, 5 estrellas, está casi a full Pero ¿cómo un mapache me puede acorralar? Eso era algo que... que no sabía en ese momento De hecho, las que estuvieron ahí saben que... que justamente fue lo que dije Y bueno, si se ve entrecortado fue porque... Se me ocurrió hacer una configuración muy extraña De hecho, como estoy capturando... bueno, capturé esas peleas en la computadora Casualmente... tenía primero la resolución de 1080 Pero la subida no era muy buena, entonces la bajé a 720 Pero se me olvidó que... Subir el V-Trade Y pues... eso del V-Trade es como, por así decirlo, los FPS Entonces es más o menos que tan fluida se va a ver la imagen Por eso se ve como entrepasmado Pero ya la pelea con Bram Bram Ya le subí el V-Trade a... a todo lo que... a todo lo que pude De hecho, todavía empecé a subirlo más para próximas transmisiones Y ya se ve más fluido De hecho, ahora sí que eso fue... fue mi error Normalmente no hago transmisiones Y tuve que hacer transmisiones para ese torneo del Vizcoman Torneo muy bueno, muy agradable Y de hecho, de ahí salieron, pues, muy buenos resultados Ahí conocí a Benja De hecho, ahorita Benja me ha estado jalando por muchas cosas Me ha invitado a su alianza, pero... De hecho, les voy a admitir que sí lo pensé Aún así decidí no unirme a su alianza Me sigo con los... Sigo con los 47 Ronnie Que fueron los que me adoptaron para subir al siguiente nivel Y por eso ya no me uní a la alianza de Benja Que ahorita está en Platino 2 Subí a Platino 2 la alianza de Benja Por cierto, sigan la Benja Aparece justamente YouTube como Ben Herrera Igual transmite Marvel Contest of Champions Y ahorita, pues, nos estamos divirtiendo jugando el nuevo Call of Duty Mobile No sé si quisieran Bueno, ahora sí que déjenlo en la barra de comentarios Si quisieran que yo transmitiera el Call of Duty Mobile De hecho Soy... Bueno, por así decirlo, así no me veo tan manco Y la verdad me está agradando bastante ese juego del Call of Duty De hecho, en una partida Cuando estaba empezando con Benja Maté a 43 en una partida Yo sé, parece increíble Parece que me lo fumé De hecho, ahí tengo la prueba La tengo en captura No lo voy a subir Pero sí, maté a 43 Soy suficientemente bueno en Call of Duty Mobile Creo que soy más bueno que en Marvel Contest of Champions No sé por qué sigo jugando en Marvel Contest of Champions No es cierto Lo sigo jugando porque me gusta Me gusta este juego Está genial Y... Otra cosa Que les quería comentar Aparte de lo nervioso que estaba en este torneo De hecho, como ahorita todavía seguimos con el disco O sea, fue la primera ronda Fue como que... No había tanto nerviosismo Cuando llegamos con Cez y luego con Bram Bram Ya voy a explicar más Más a detalle cómo me sentí en esos momentos Qué fue lo que pasó Y qué fue lo mejor del torneo Bueno, como les decía Este juego me gustó bastante De hecho Se pretende organizar Así se los estoy diciendo Se pretende organizar Otro torneo de mazmorras Ahora sí, con premios Me parece que se van a sortear Tres arcas de Odín Me parece Entre el primero o segundo lugar No sé si también vaya a ser el tercer lugar Pero eso es lo que más o menos Se está cotizando Y la verdad Va a estar interesante El siguiente torneo de mazmorras No sé cuándo va a llegar Pero igual espérenlo Espero participar en él Y si no participo en él También espérenlo No se preocupen De hecho le está organizando el tío Bram Bram Y les va a gustar Ok, me parece que esta ya es Justo La última Sí me parece que sí es la última La última batalla Que hice con el visco Ahora sí que la batalla Que me dio el gane Justamente aquí Me salió Una máquina de guerra Por si ustedes no lo saben Así se les voy a decir Obvio Yo odio máquina de guerra Cada que me la encuentro Es como que Otra vez tú Porque Su segundo especial Es esquivar Pero Como que no se puede Contragolpear tanto O no sé Contragolpearlo tanto El primer especial Me molesta demasiado Por Las balas que tira Ah Ahí estaba revisando Qué es lo que quería Creo que le pedí que me Ah Le pedí que me quitar El nodo 2 Yo estaba esperando Que el viscoman Me pidiera que el nodo quitar Me pidió que quitar El 3 Se los adelanto Es que se tardó bastante Y estuvo bastante divertido Este encuentro Si les digo Me pidió que derribara el 3 De hecho aquí Sentí El terror Por primera vez Digo O sea A las 7 Estás nervioso Es un torneo Es mi primera participación En el torneo Normalmente No estaba acostumbrado A jugar más Más morras Y de repente Me sale Máquina de guerra Fue como ¿Cómo lo voy a vencer? Lo primero que pensé Fue con motorista Bueno Cuando me metí Con motorista Fantasma Dije Voy a controlar Toda la pelea Al final Cuando lleguemos Como al 20% De vida Que activa todo No voy a dejar El primer especial Ahí Estuve a punto De regarla No sé Por qué Y así Bueno pues Y así Dije No pues Se dio el destino Bloqueo poderes Controlo la máquina De guerra Y no pasa nada Pero ahora sí que Todo salió a mi favor Porque a él le tocó Un Yellow Jacket Pensé que iba a poder Vencer a Yellow Jacket Pues sabe Que daba Hyperion Y el Visco Llevaba Un muy buen equipo Sí Yo llevo a la Trinidad Pero obviamente Como buen Blade Dependiente Este Si no uso a Blade Me muero Así les voy a decir Si no uso a Blade Me muero Y alcancé A vencerlo Sin Blade Es que Es que es Es difícil vencer Es difícil vencer Es difícil vencer Una máquina de guerra Más con esa potencia Y más con la potencia Que yo tengo O sea Estoy acostumbrado Venciendo con Quake Con Hyperion Con Corvus Bueno con Corvus No tanto Porque no lo uso en misiones Lo uso en Gesta Y otros personajes Más fuertes Pero no estoy acostumbrado Vencer máquinas de guerra Con tanto poder Y luego con un motorista Fantasma Que no hace mucho daño Pero aún así Miren Ese control de pelea O sea Eso es lo que me gusta De motorista O sea Una vez que aplico el tercero Puedo estar Jugando Pues por así decir Al contragolpe De cuatro golpes Retroceder Y volver a golpear O sea Eso fue como que Que lo mejor Que me pudo haber pasado Y ahí justo Lo esperé En el momento exacto Para no morir O no morir tan rápido Pues siquiera 12% de vida O sea Eso estuvo Eso estuvo Eso estuvo divertido O sea Los que estuvieron ahí Vieron la tensión Sabían Que estaba Casi odiando Lo que estaba pasando Justo en ese momento Sí Y fue Esta fue creo que Una de las peleas Más horribles Que tuve Una vez que pasé Ese último recurso Me sentí aliviado Y justo Se acabó Y justo se acabó De hecho Aquí pensé Oh no Voy a perder A mi personaje No sé Si me toca a mí Esta vez Pelear contra el jefe Y justo Cuando vi eso Me quedé Como Visco En serio Visco ¿Es en serio? Tenías A mejores personajes Que yo O bueno Personajes Individuales Muy buenos Y se queda Así Bueno Yo la verdad Esperaba que Que nos lo hiciera Cuando vi eso Sentí como Que un raya De esperanza Y bueno Llegó el turno De Sparking Solamente Lo había usado Contra un visión Y había manqueado Contra ese mismo visión Lo que me bajó El 70% de vida Pero como saben Si manejas muy bien Spider-Man O si sabes eludir Spider-Man Prácticamente Resuelve Todo el trabajo Dos destrezas Una parada Bien programada Especial Y golpe fuerte Ah no No activé el golpe fuerte Pensé que sí lo había hecho Pero quise asegurar Y entonces Solo me tocó Esperar Esperar A que no se le ocurriera Pasar A Pues al Visco De hecho Creo que el Visco Estaba esperando A ver si lo bajaba O no lo bajaba Esa fue su Su mejor táctica De hecho No sé Cómo es que Se les ocurre Esperar A ver si lo bajan No lo bajan Nada más Tienes que llegar Y bajarlo O sea Sin preocuparse Por muchas cosas Bueno Ese es mi punto de vista Ese siempre ha sido Mi punto de vista Justo cuando estoy Haciendo una mazmorra Bueno El torneo solamente Es enfocarme En el oponente Que tengo enfrente Y si lo puedo vencer Genial Si no lo puedo vencer Pues que triste Y pierdo obviamente La mazmorra Pero En este torneo Mi primer torneo De mazmorras Lo gané Para ser un torneo Amateur Fue bastante bueno Y justo Ahí perdió El señor Vizcomando Y bueno Ahora llegamos A la siguiente fase La semifinal Que fue Contra Cesgame De hecho Ocurrió algo muy curioso Jugamos dos veces De hecho Solo les voy a mostrar Que contó La segunda partida En la primera partida De hecho Pudo haber sido Descalificado Pero Como Bueno Como Cés Aceptó Volver a jugarla Pues No fui descalificado Si se los digo Yo pude haber sido Descalificado Si Le robé A Cés Un jefe Y luego Según quedamos De acuerdo Que No me tocaba a mi Que le tocaba a él Y no sé Que tantas cosas Hicimos Y pues Por eso Fue que pues No logramos Hacer muchas cosas Pero aún así Con Cés Fue una Fue una pena Muy tentadora De hecho Si ambos No hubiéramos Manqueado Y creo que Si ambos Hubiéramos Bueno Yo Principalmente Yo Lo voy a decir así Si yo no hubiera Robado a ese jefe Y se hubiera dejado a él Y hubiéramos tomado A los jefes Como eran Seguramente Hubiéramos llegado A sala 8 Y hubiera sido La semifinal Más emocionante De por sí Fue súper emocionante Esa semifinal Fueron súper emocionantes Estas dos rondas Al final Tengo La mejor Jugada O pelea Que tuve En esa mazmorra Y fue contra Cés De hecho Fue en la primera ronda Ya se han de acordar Spider-Man Contra Dominion Si lo vieron La verdad Estuvo genial De hecho Gracias a Pues a esa jugada Pues Benja Y Bueno Principalmente Benja Me invitó a su alianza Solo por esa jugada Si no hubiera sido Por esa jugada Ni siquiera estaría Yo creo que en el mapa O ni siquiera hubiera Pasado a la siguiente Final Bueno A la siguiente ronda Porque La verdad Estaba muy difícil Y sin esa jugada Seguramente Cés hubiera llegado A la final Y no sé Que hubiera pasado Así sinceramente No sé Que hubiera pasado Pero el resultado De esta De esta semifinal Cés estuvo de acuerdo Yo estuve de acuerdo Así que fue Fue muy bueno La verdad Me encantó Peler con Cés Creo que Ha sido la mazmorra Más reñida Que he tenido Contra Baron Bram También fue reñido Si lo voy a decir También fue reñido Pero casualmente Contra Bram Bram Yo sentía que iba a perder Luego el sentía que iba a perder Luego el manqueó Y luego pues Me ayudó el nodo Me ayudó bastante el nodo Aquí otra batalla Muy genial que tuve Fue contra Juggernaut De hecho Juggernaut Saben que es un dolor De De lo que se les ocurra Entonces decidí Enfrentarlo con Ghost Rider ¿Por qué? Pues porque quería Controlar Básicamente Su Imparable Solamente Eso es lo que Quería controlar De hecho Saben que con Juggernaut Hay que ser Muy pacientes Y si no eres Tan paciente Vas a morir O si no tienes A los personajes Adecuados Seguramente Vas a morir Pero si Hay que ser Muy Muy pacientes Aquí les digo Otra vez El Betrayed Es el que hace Que se vea Pasmado Ahí la regué Si se los voy a decir Ahí la regué Ah pues yo se los había Comentado En la En la pelea Del visco Bien Aquí con Juggernaut Les digo Lo que Quise hacer Fue Primero No morir Segundo Tratar de usar Todas las Ventajas Que tiene Ghost Rider Para Controlar La pelea De la mejor Forma posible Una vez Que tuve Cuatro Hacemos Golpe fuerte Obtenemos Regeneración Y mientras Tengamos Más maldiciones Activadas En Juggernaut Duran Más tiempo Las ventajas O desventajas Que este aplica Dependiendo De la cantidad De combos Que haga Entonces Ahora que Nos regeneramos A full Lo principal Es esperar El tercer especial Una vez Que tengamos Cargados El tercer especial Podemos Irnos Como gorda En toboggan Y vencer A Juggernaut De una forma Más sencilla Aquí esperamos Que se acabe Es un parable Parada Conseguimos El tercero Aplicamos El tercero El tercero No genera Poder O sea No le genera Poder A Juggernaut Deja una Como que Maldición Una condenación Dice Entonces Podemos empezar A hacer combos De cuatro golpes Y cuando tiene Condenación No adquiere Poder O sea Literalmente No adquiere Poder Eso es lo más Genial Que tiene Golfrider O motorista Fantasma Como dice Elviscoman De hecho Eso está Muy muy Genial Por eso Me encanta Golfrider Porque ayuda A tener un control De la pelea Increíble O sea Es un control De pelea Magnífico Claro Para mazmorra Seguramente No es el mejor Solamente Lo utilizan Por la sinergia Muchas veces Pero les digo Es un muy Muy buen Personaje Ya sea Para gesta Principalmente Para gesta Porque si lo quieres Usar para guerra Saben que Dar bajas Es perder Bonus Y luego Se te puede Acabar el tiempo Con Ghost Rider Así que Para gesta Es magnífico Y para Misiones Para guerra También lo es Pero opino Que no tanto Y aquí fue La jugada Del gana Y me tocó Contra Deadpool Justamente Lo vencí Con visión Y por qué Digo que fue La jugada Del gana Pues porque Cez Escogió Mal El nodo El nodo Es de que Cuando empieza la pelea El oponente Pisa aturdido Por 11 segundos Y después Adquiere una furia Pero resulta Que Cuando juggernaut Tiene imparable No puede ser Aturdido Entonces Fue como que Fue Le hizo la mala El nodo A Cez No podía ser Aturdido Entonces Solamente Se comía Ese aturdimiento Y fue Siguiente imparable Aquí como saben Deadpool Tenía masoquismo Entonces Básicamente Con cualquiera De los dos Poderes Que tuviera Con visión Lo vencía Otra vez Me disculpo Por La mala calidad De la pelea O porque Fue una pelea Muy lenta Perdón por eso Me hubiera gustado Que Fue una pelea Corrida Completa Y muy buena Pero pues Ya saben Ahí la fallé En el V-Trade Que fue La configuración De la capturadora Y también Falló un poco Este Pues La velocidad De subida Básicamente Fue eso Lo que Lo que no me ayudó Pero lo que Si me ayudó Fue tener A visión Y ponerle Siempre Bloque a poderes Anticuraciones Bueno Fue Quema Poderes De hecho Eso estuvo Muy gracioso Porque cuando Metí a este Segundo equipo Metí a visión Y me preguntaron Que si era De 440 Y digo No Es 550 Pero tiene La habilidad Singular De 1 Si como ven Mi visión Tiene una habilidad Singular De 1 Y aún así Es todo Un crack Y justo Cuando salí Me di cuenta De La verdad Que CES No le había bajado Nada Y ya no tenía Personajes Ya no tenía Personajes Desde el segundo Nodo De sueño Que fue lo que Básicamente Mató A CES CES murió Por ese Nodo Lo siento CES Fuiste Un gran Peleador Si la verdad Me encantó Esa pelea Con CES De hecho Quisiera Volver A enfrentarme A más Más Morras Con él Solo que parece Que él no quiere Quien si quiere Enfrentarme Otra vez Es Bram Bram Y lo va a hacer Realmente lo va a hacer Pero eso va a ser Después Todavía no Porque se acaban De terminar Las más Morras Y justo ahí Fue el momento De la victoria Donde dije Ya me voy a enfrentar A la final Justamente después De esto Me contacté Con Bram Bram Para En 9 horas Hacer la final O sea Terminé Como a las 2 de la mañana La final Fue A las 10 de la mañana O sea Nada más Dormí Y volví a jugar Muchos lo saben Muchos estaban esperando La final Saben que fue una final Un poco apresurada Si fue un poco apresurada Pero fue por lo mismo Pues Porque Ese día Se suspendieron Mis actividades Y pues Tenía que aprovechar Para Para hacer la final Así que Fue Fue como que una Fue como que algo express Estuvo genial La verdad Y bueno Llegamos al momento La final Contra Bram Bram De hecho Como saben Bram Bram Tiene Una gran cantidad De personajes Es un Tiene un perfil Increíble De hecho Él está acostumbrado A estar en Platino 2 Por eso digo Que es muy genial Bram Bram Aquí Como pueden ver Mi trío Fue prácticamente Llevar A Play Llevar a Ghost Rider Y llevar a Hulk Ragnarok Hulk Ragnarok Me ayudó bastante Para vencer A todos los místicos El Limbo No le hacía nada A Hulk Ragnarok Vean No le hace nada El Limbo Y bueno Pues yo Nada más Buscaba vencerlos De hecho Justamente Metí ese equipo Para vencer A todos los místicos Y Bram Bram Llevaba un equipo Increíble Aunque perdió A su Hyperion En la primer pelea De hecho Eso me puso Nervioso O sea Perdió A Hyperion En la primer pelea Eso fue algo De lo que Les digo Me puso nervioso Porque no sabía Si era estrategia O en realidad Lo había perdido Por Por manco Por así decir Lo había manqueado O era estrategia Eso fue algo Como que ¿Es en serio Que perdiste A Hyperion? ¿Me estás bromeando? ¿Piensas que con dos Me puedes ganar? Yo también pienso Que con dos Me puedes ganar Pero no me voy a dejar Y fue como que Como que el nerviosismo Para ambos lados O sea Bram Bram Estaba nervioso Porque había perdido a uno Y yo estaba nervioso Porque Sabía de la capacidad De Bram Bram Y fue como que Como que no puede ser Y cada que terminaba Una pelea Siempre lo veía Que terminaba Antes que yo Entonces fue como que No es posible Ah Y aquí esa fue Una muy buena pelea Que tuve Metí a Blade Debí de haber metido A Hortrag Ragnarok Ahí fue algo Donde la regué Súper la regué Pues porque Estuve a punto De perder a Blade Lo perdí en la siguiente Ronda verdad Pero Estuve a punto De perder a Blade Por eso me encantó Esta pelea Por eso decidí subirla Porque estuve a punto De perder a Blade Pero debí de haber Metido a Hortrag Ragnarok Fue un error Que cometí Que no pienso Volver a cometer Pero si Fue Un Gran pequeño error Que cometí Pensé que El dolor No me iba a afectar Tanto Y terminó siendo Algo odioso Ese dolor Obviamente Está esperando A que activara Su especial Y ahí viene El dolor Y vean Cuanto veo Bajando el dolor Nada más Bueno si dice Que son 284 Por medio Segundo Entonces son Como 400 De vida Por segundo En un personaje De 4 estrellas A full Cada mucho Tiene Que será Este 15000 De vida Estás bajando 0.5 De vida Por segundo Entonces Cada 2 segundos Te baja 1% De vida Eso quiere decir Que Aproximadamente En 400 Segundos Te estás Muriendo Con ese dolor Aproximadamente Por eso les digo Que fue Algo muy Horrible Alcanzo a vencer Si pero fue Algo muy Horrible Y llegamos Justo A casi La pelea final Aquí solo me quedaba Ghost Rider Bram Bram Tenía sus dos personajes Y Yo no sabía Que hacer O sea Solamente tenía Ghost Rider Dije bueno Seguramente con Ghost Rider Igual paso a la siguiente sala Me voy a tardar Bastante Pero seguramente Pasó a la siguiente sala De que paso Paso Es lo que sabía De que voy a pasar La siguiente sala Voy a pasar Pues porque Sabía que nodo pedí Y sabía Como iba a vencerlo Entonces solamente Era Solo venzo a este tipo En la siguiente sala Igual venzo al de en medio Y espero que el nodo Me favorezca Para no morir Pero igual Con la potencia Que tienen aquí Los personajes Cualquier descuido Puede ser mortal Y lo vieron ahí Manqué Y tuve un comeback No voy a decir Que perfecto Ni excelente Pero si un comeback Muy muy bueno Me regeneré Toda la vida otra vez De hecho Eso fue lo que me ayudó Bastante Si no lo hubiera hecho Seguramente Bram Bram Hubiera sido el campeón Del torneo Pero no lo fue Lo fui yo De hecho Igual pueden buscar Estas peleas En los respectivos Canales Contra los que me enfrenté Igual El Bizcoman Estuvo retransmitiendo Todas y cada una De las peleas Del torneo Entonces ahí también Podrían Pues ver a todas Las peleas Si es que les interesa Y llegamos Con todo Tiene 40% De vida Dejamos ir El tercero Le baja 6% No fue mucho Pero así viene Lo interesante Combo de 4 golpes Retrocedemos Y volvemos a avanzar Para interceptar Justo Eso es lo que me encanta De Ghost Rider Otra vez les voy a decir Ese control de pelea Que tiene Es lo que me encanta Y murió Iron Fist Justamente Al minuto Y llegamos Contra Morningstar Y ella se estaba Enfrentando De hecho igual Allí estábamos Cada quien Un luchador Yo no sabía Que él tenía Un luchador Yo igual pensaba Que tenía los dos Y aquí tiene El nodo de duelo Es un nodo Bastante interesante Bastante divertido Y también Muy riesgoso ¿Por qué digo esto? Porque los primeros 5 segundos Somos Indestructibles Pero después De esos 5 segundos Nos bajamos Por golpe No importa si es en el bloqueo La vida que tenemos Entonces Ghost Rider Tenía 14.000 de vida Por lo tanto Le bajé 14.000 de vida Por golpe Y bueno Eso fue todo por hoy Nos vemos En el siguiente video Que tengan Un excelente día Oh my god Dijera El Kevin Alex Es el nuevo campeón Esto estuvo Cardiaco Esto estuvo Tremendo Es el nuevo campeón Del torneo De los mancos De YouTube Felicidades A Alex Verdaderamente Fue un encuentro Impresionante La estrategia más sensata Sería que esperara Pues no espero Si ya estoy De La base No Es que la va a pegar Una pura En mi corpulio Lo pongo Si un pequeño descuido Mira Acaba de ganar Alex Acaba de ganar La batalla Contra Domino No 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 Me la creo No Me la creo